Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgol. Del Fúrgol en este video vamos a hablar de la final de Rusia 2018, Francia 4, Croacia 2, intercambio de regalos y de lo lindo que se ve esta pizarra. Como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular. Ya hablé así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente, sin hacer largas pausas o quedarme en blanco. Ok, entonces vamos a hablar primero de los goles, luego vamos a hablar de la parte táctica y por qué decimos intercambio de regalos. Ok, ¿qué fue lo que ocurrió en el partido en los goles? Ok, este que está acá, ustedes saben, es el árbitro. Ok, entonces al comienzo del partido, el árbitro vino y le dijo a Griezmann te voy a regalar un gol. Ya, ok, en realidad le regaló un tiro libre, pero todos sabemos que la mayoría de los goles de Francia en este mundial vinieron por pelota parada. Entonces regalarle esa pelota parada es como regalarle un gol, ¿cierto? Entonces, voy y te voy a regalar un gol, Griezmann. Pero luego vino Manzukic y le dijo al árbitro, no, yo no acepto que tú le regales nada a Griezmann, se lo regalo yo. Ya, entonces vino el primer regalo del partido. Ya, porque en el partido hubieron, en el partido hubieron seis goles. Seis. De los cuales cinco fueron regalos. Y el otro gol fue el de Perisic. Ok, entonces vino el primer gol. Un regalo. Regalo. Ya vino el primer regalo. Donde estaba el arquero Zubasic. ¿Qué fue lo que dijimos de Zubasic? Que no podía jugar. Ok. ¿Cuál es el trabajo de un director técnico? ¿Cuál es el trabajo de un seleccionador? Seleccionador, seleccionar. Ok. Pero hay muchos técnicos que no son seleccionadores. Ellos esperan que otros seleccionen por ellos. Por ejemplo, en el caso de Zubasic. Zubasic juega en el Mónaco. Y el otro arquero, el que es el bueno de Croacia. El mejor arquero de Croacia, que se llama Dominic. Estaba en la banca. Y juega en Croacia. Todavía en la Liga de Croacia. Entonces, el Mónaco hizo la selección de los jugadores en lugar de él. El Mónaco seleccionó al arquero. Y por eso Zubasic juega de arquero de titular en la selección Croacia. ¿Ya? Pero los seleccionadores tienen que ver, tienen que conocer el medio local. Y tienen que saber, oh, este jugador no voy a esperar a que el Real Madrid lo contrate. Yo lo voy a colocar de titular ahora. Antes de que el Real Madrid lo contrate. Y haga mi trabajo y no yo. ¿Ok? Entonces eso es lo que pasa con muchos seleccionadores. Por ejemplo, en el caso de Tite. Tite es un seleccionador. ¿Ok? ¿Qué ocurre con Tite? Que yo dije que Paulinho era el regalón. Sí, es cierto. Es el regalón. Pero Paulinho jugaba en China. Y Tite lo llamaba. Ya Brasil. Los jugadores que ellos producen no son precisamente jugadores defensivos. Entonces la convocatoria de Paulinho estaba bien. Ya no sé si para titular, pero estaba bien. ¿Ok? Defensivamente. Cumple. Que ya que tuvo dos oportunidades, sí. Pero también convirtió un gol. Cuando el gol era fácil tácticamente. Entonces es un jugador que al menos responde. ¿Ok? Tite no esperó a que el Barcelona contratara a Paulinho. Para colocarlo de titular en la selección brasilera. ¿Ok? Ese es un puesto un poco discutible. El de Paulinho. Ya, pero Brasil no tiene otro jugador. Está Casemiro que también es titular. Y está Fernandinho. O Paulinho. Uno de los dos tiene que jugar de titular. ¿Ok? Entonces Tite es un seleccionador. Pero el de Croacia no es un seleccionador. ¿Ok? Si mañana el Real Madrid o la Juventus contratan a Dominique. Lo primero que va a hacer el seleccionador es colocar a Dominique de titular en el arco. Porque son técnicos que no tienen personalidad y que no saben seleccionar. Ellos esperan que otros seleccionen. ¿Ok? Con Dominique en esa final en el arco. Estoy seguro que Croacia al menos hubiese forzado los penales. Quizás hubiese hasta ganado. Pero al menos hubiese forzado el alargue. No sé si los penales. El alargue. ¿Ok? Entonces. El segundo gol. El segundo gol fue el de Perisic. Ya. Este fue Mandzukic. El segundo gol fue el de Perisic. ¿Cuál es el secreto de Croacia? Ya. Los que escucharon el rap. Los que prestaron atención al rap. Por cierto. Hablando del rap. Les doy muchas gracias. Y lo digo en serio. Ya. Hablando de agradecimientos. Quiero agradecer a la persona. Creo que se llama Julián. El usuario. Que me hizo los. Para la primera fase. Que colocó todos los. Los momentos exactos. Donde yo hablaba de cada partido. En los análisis. Nada más llegar. Era llegar y cliquear. Y te salía el partido que querías ver. Muchas gracias. Porque en realidad. En esa época. Donde eran tres partidos por día. Cuatro partidos por día. En una fecha. Era muy difícil. Estaba muy corto de tiempo. Como para que yo hiciera algo así. Ok. Le agradezco a su usuario. Creo que se llama Julián. Ok. Por haber hecho eso. Y también le agradezco a todos los. Que me dejaron buenas vibras. Por el rap. Ok. Imagínense que yo voy acá. Yo solo. No tengo aire acondicionado. Estoy sudando. No tengo luz. A veces la luz refleja la pizarra. Y se ve horrible. Ya no puedo usar el plumón negro todo el tiempo. Porque la pizarra se va poniendo negra. Y me cuesta mucho limpiarla luego. Ok. Entonces. Tengo que usar plumones diferentes. Ya. Grabo todos de mi celular. A veces la tengo que grabar más de una vez. Porque se corta. Porque algo salió mal. Porque me tropecé con el cable. Y se cayó. Ya. Entonces. Imagínense. Si yo tuviese un equipo de producción detrás de mí. ¿Cómo hubiese salido ese rap? Hubiese sido un hit. Ok. Porque al menos. Por último. Te ríes. Ya. Pero. ¿Qué fue lo que dijimos en el rap? ¿De por qué Croacia ha llegado a la final? Porque utilizan el mismo sistema del 2012. Ya. ¿Y qué fue lo que dijimos antes de Croacia? En el video. Croacia las parejas de tres. ¿Qué fue lo que dijimos que era el secreto de Croacia? Que muchos me escribieron. Que no era exactamente lo que yo pensaba. Sino que. En Europa. Se utiliza. Mucho el desarrollo. De que los jugadores tengan esta característica. Algunos me escribieron que el Mikko Albornoz. También tenía esto. Aunque yo no sé si es tan así. No sé si lo tiene tan desarrollado. Ok. Pero yo había dicho. En el video de Croacia. Las parejas de tres. Que ellos vienen de la escuela de Davos Zucker. Que él le pegaba. Con las dos piernas. Y Croacia. La mitad de su plantel titular. Le pegan con las dos piernas. Ellos tienen cuatro o cinco jugadores. De los titulares. Que les pegan con las dos piernas. Rakitic. Modric. Perisic. Y me parece que hay dos más. Ok. Este es el otro secreto de Croacia. De por qué llegó a la final. Utilizan el mismo sistema del 2012. Y tienen un montón de jugadores que le pegan con las dos piernas. Y por ahí vino un gol. Y también otro gol vino por la misma razón. Uno de los de Francia. Que le vamos a explicar más adelante. Cuando terminemos de repasar los goles. Vino el... Ya este es Griezmann. Vino el córner. Donde... Donde... Creo que fue Perisic. Que le toca con la mano. Ya. Y... Cobran penal. En el partido de Francia-Argentina. Hubieron dos penales que se cobraron. Pero al final solo se ejecutó uno. El otro penal no se ejecutó. Porque revisaron con el VAR. Y sí fue mano. Pero el árbitro determinó que no había sido con intención. Y realmente no fue. Y tampoco cambió la trayectoria que iba para gol. La cuestión es así. Ya. Entonces en este caso fue una situación similar. Habían dos jugadores de Croacia atrás. O sea. La mano fue no intencional. Claramente no había ninguna intención de golpearla con la mano. Y en el caso de que la pelota subiese pasado. No estaba ni cerca de entrar al gol. Porque habían dos jugadores. De Croacia allí. Ok. Las posibilidades de que eso hubiese sido gol. Eran no sé. Del 1%. Griezmann. Ya. Entonces el árbitro dijo. Griezmann. Te voy a regalar otro gol. Ok. Pero en eso Subasic dijo. No, árbitro. Yo se lo regalo. Yo le voy a regalar el gol. Y ustedes me dirán. ¿Por qué digo. Que Subasic le regaló el segundo gol a Francia? ¿Cuántos de ustedes? Ya. Y sin mentir. Sin mentir. ¿Cuántos de ustedes sabían que Griezmann le pegaba abajo? A ras de piso. Y por el centro. ¿Cuántos de ustedes lo sabían? Me dejan en el comentario. Y sin mentirme. Sin mentir. Acá estamos con el sistema del honor. Yo lo sabía. Y todo el mundo donde yo estaba viendo el partido lo sabían. ¿Por qué? Porque Griezmann. Ya había tenido que patear un penal donde estaba bajo mucha presión. Y lo pateó parecido. Y Subasic. Subasic. Que una cuestión. Es. Que hay un portero mejor que tú en la banca. Eso es una cuestión. Y otra cuestión muy diferente. Es arrugar. Ya. Subasic arrugó. Es un arrugón. Arrugó en la final. ¿Ok? Él llegó. Arrugó. Y. Se le mandó un email. Él le mandó un email. A. A Griezmann. Y le dijo. Voy a tirarme para el lado de allá. Y Griezmann le llegó la notificación. Le dio el email. Y dijo. Ok. Lo voy a cobrar por el otro lado. Subasic. Se tiró en el penal. Por lo menos cinco minutos. Antes. De que Griezmann lo pateara. Y Griezmann simplemente lo pateó para el otro lado. Levemente. Porque iba al medio. O sea. En ese penal había que quedarse parado. Y todo el mundo lo sabía. Incluso Subasic lo sabía. Pero se tiró igual. Se lo regaló. Ok. Entonces. Los dos primeros regalos. Ustedes se los dan. A quien ustedes prefieran. Al árbitro los dos. O. A Manzukic y a Subasic. Ok. Ustedes deciden de quién fue el regalo. Pero de que fueron regalos. Fueron regalos. Ya. Luego viene el gol de. De Pogba. El gol de Pogba. Ya vamos. Utilicemos a otro. Porque ese era Griezmann. Y ese era otro jugador. El tercer gol de Francia. Que fue el que. El que básicamente sepultó el partido. Cuando vino el 3-1. Ya. Subasic. Hizo la estatua. Ni se lanzó. Ya. Que a lo mejor lo estaban bloqueando. Y no podía ver nada. Arrugó. Subasic arrugó. Eso está claro. ¿Cuál fue el mérito de Pogba? ¿Por qué convierte ese gol? Y esto va para todos los equipos. Y todos los jugadores. Que algún día quieren ser campeones del mundo. ¿Ok? Hay que tener jugadores que le peguen con las dos piernas. ¿Ok? Hay jugadores que se destacan en ser inteligentes. Hay jugadores que se destacan en ser rápidos. Hay jugadores que se destacan en ser talentosos. Y hay otros que se destacan técnicamente. Dos piernas. Ese es el caso de Pogba. ¿Ok? Y hay jugadores que tienen todo eso junto. Porque Pogba también es rápido. ¿Ok? Ya hay jugadores que se destacan por tener piernas fuertes. Todo eso. Ya hay jugadores que se destacan por tener todo eso junto. Que es aún mejor. En el caso de Pogba es rápido y le pega con las dos piernas. ¿Ya? Pogba. Le pega la pelota con una pierna. Y cuando la pelota le dio el rebote. Él le pegó con la otra pierna. Pero sin pensarlo. Los dos disparos sin pensarlo. La pelota venía. Él le pegó con una pierna sin pensarlo. Y cuando le vino el rebote. Le pegó con la otra pierna sin pensarlo. Y la calidad del disparo fue la misma en los dos. Eso es un gran jugador. Con las dos piernas. Fue el que hizo el gol. Del 3-1 que sepultó el partido. ¿Qué fue lo que dije yo? Que el jugador determinante de este partido no iba a ser Mbappé. Aunque sí lo fue en cierta medida. Porque desequilibró. Y fue el que hizo el pase y todo eso. Ya por el que ejecutó con las dos piernas. Fue Pogba. No cualquiera hubiese hecho ese gol. O sea la única forma de convertir ese gol. Es si le pegas con las dos piernas. Y si le pegas bien. Y si te sale bien. ¿Ok? Pogba fue el jugador determinante del partido. Marcó el 3-1. ¿Ya? Y luego vino el cuarto gol. Que también fue un disparo de fuera del área. Donde Suasic hizo de nuevo la estatua. O el enterrado. No sé cuál fue la que hizo. Como que se tiró al suelo. Se cayó. ¿Ok? Suasic arrugó. Pero de principio a fin. Y entonces. Esos dos goles. El primero donde Suasic hizo la estatua. Es el tercer regalo. Y. Pero hay mucho mérito de Pogba. ¿Ok? Los regalos los digo para el marketing. Para el título del video. ¿Ok? No me vayan a llenar de comentarios. De que. De que estoy siendo pesado. ¿Ok? Y el otro gol. Que además de que fue un mérito. El zapatazo fue un buen mérito. Suasic. Hace el enterrador. Y como que se cayó. No sé qué fue lo que hizo. Y fue el cuarto regalo. Y el último regalo. Lo hizo Lloris. Que le regaló un gol. A Perisic. Entonces cinco regalos. Cinco en total. De seis goles. Cinco goles de regalo. Y uno de Perisic. Ok. Ahora vamos con la parte táctica. Vamos con la parte táctica. Vamos a utilizar a estos jugadores que ya están allí. Ok. Entonces. Vamos a empezar con Francia. Un Titi. Ya. Ustedes siempre me retan. Ya. Un Titi juega allí. A ver si lo coloqué bien me parece. ¿Qué? Ustedes me dijeron que. A ver si lo coloco al revés. Ahí juega un Titi. Un Titi. No sé si fue trabajo del seleccionador. Los trabajadores han trabajado mentalmente. Psicológicamente. Y me imagino que. Deportivamente también lo trabajaron. Un Titi es el jugador más malo de. La selección de Francia. De los titulares. Y. Vamos a hacer un. Equivalente con España. Cuando fue campeón en el 2010. El jugador más malo era Sergio Ramos. Era el punto débil de ese equipo. Y con el paso del tiempo. Sergio Ramos se convirtió en un gran jugador. Ya que es un carnicero. Sí. Pero es un buen jugador. Ya él mejoró. Con el tiempo. Un Titi. Era el jugador. Es el jugador más malo de la selección francesa. El de los titulares. Pero a diferencia de Subasic. Él no es un arrugón. ¿Ok? A un Titi. Le llovieron. Balones. Le llovieron balones. Y a ellos sabían. Que le iban a dar por un tití. Porque era lo más obvio. Y. Los técnicos. Yo no digo que no haya que hacer lo más obvio. Fue lo que yo propuse. De hecho. Que se hiciera lo más obvio. Pero los técnicos malos. Con más razón. Hacen lo más obvio. No siempre. Ya no siempre. Hacen lo más obvio. Porque también había que cambiar el arquero. Y también había que hacer otro movimiento. Que les voy a explicar. Ok. Pero le dieron. Mucho por un tití. Y un tití nunca sucumbió. No arrugó. Ok. Entonces. Cuando tu peor jugador hace un buen partido. Allí se ven los campeones. Ok. Allí se ven los campeones. Un tití no sucumbió. Ya que mandaba la pelota para cualquier lado. Que llegaba con la justa. Sí. Pero. Cumplió. No arrugó. Subasic arrugó. Ok. Ahora. ¿Qué fue lo que habíamos dicho de Croacia? Que tenía que atacar. Por el lado derecho. De Lloris. O sea. Tenía que atacar por este lado. Para que se dieran corners. Eso más o menos. Sí lo hizo. Vamos a buscar a Modric. Eso más o menos. Sí lo hizo Croacia. Me parece que la mayoría de los corners. De los tiros de esquina. Vinieron por el lado derecho de Lloris. Pero los centros. No iban. A lo que habíamos propuesto. Que era el punto débil de Lloris. Que es el segundo palo en los corners. O pelotas paradas. Y. Buscando el espacio de un tití. Había que buscar. Los corners. Allí. Para que se mezclaran. Dos falencias. En la misma jugada. Y tratar de aprovecharlo. Pero los corners. No iban allí. Me parece que solo un corner. Fue allí. Y no estoy seguro. Si fue tan allí. Si no fue como más. Pasadito el punto penal. Pero no fue. Estrictamente. El segundo palo. Ok. Entonces mal. El técnico de Croacia. Allí. ¿Cuál fue la otra cuestión? ¿Cómo jugó Francia? Ya. Porque hay muchos comentaristas deportivos. De segunda. Que andan diciendo. Que giró. Que giró. Ok. Hay muchos comentarios. Están deportivos. Que andan diciendo. Que giró. Fue el centro delantero. Que no convirtió goles. Y han salido estadísticas. Ok. Yo dije antes del mundial. Que era malo. Que giró. Era malo. Yo dije. Que giró. Era malo. Ya. Y no convirtió gol. Que era un falla goles. Eso lo dije yo antes del mundial. Y que le podía pesar. Por no haber llamado Benzema ni a Riverí. Ok. Bueno. Eso es un problema extra futbolístico. Pero. Giró no jugó de centro delantero ayer. En la final. Él no jugó de centro delantero. Él jugó acá. Acá jugó Mbappé. Acá jugó Mbappé. Acá jugó Giró. Y acá jugó Griezmann. Ok. Él no jugó de centro delantero. ¿Por qué jugó Griezmann allí? Porque el técnico. De Shams. Vio mi video de la previa. Ok. Bueno. Él no necesita ver mi video de la previa. Él es. Bueno de por sí. Además tiene Zidane al teléfono. ¿Qué fue lo que dijimos de Croacia? Que Manzukic. Que está acá. Él te divide la cancha en dos. Y todo eso que hemos repetido en todos los videos. Y que tú solo puedes atacar por uno de los lados. Por allá. O por el otro. Entonces si colocaban a Griezmann allí. Iba a quedar Mbappé solo. Y el otro bueno iba a quedar allí. Ya aunque nosotros habíamos un poco como asumido que Griezmann iba a estar cansado. Pero igual propusimos. Ok. Porque eso fue especulación. Nos tenemos que ir. Yo voy a enfrentar a la final. O sea no puedo dejar nada de la especulación. Tengo que irme a los hechos. Griezmann es el bueno. Entonces. Yo tengo que prever. Que me lo pueden colocar al centro. O. Si soy el técnico de él. Lo coloco al centro. Ya. Habíamos dicho que Griezmann tenía que jugar al centro. Para que él levemente. Se inclinara. Para el lado de Mbappé. Y lo ayudara. Porque él era el bueno. No giró. Ok. Que lo colocaran al medio. Por esa razón. No colocarlo al medio. Como hizo Sampaoli con Messi. En el partido contra Croacia. Que lo colocaron al medio. Y como estaba en la frontera. Nunca la tocó. Y nunca le pegó al arco. Ok. No. Yo expliqué. Y di la diferencia. Tiene que jugar Griezmann allí. Para que se incline. Hacia el lado de Mbappé. No para que se quede allí. Porque allí no va a existir. Croacia lo hace desaparecer. Ok. Eso se cumplió. Giró jugó acá arriba. Ok. Entonces. Muy buena por el técnico de Shams. Que colocó a Griezmann allí. Como lo habíamos propuesto en el canal. ¿Qué fue lo que pasó con Giró? ¿Qué dije de Giró? ¿Qué dijimos acá? Hay que olvidarse de Giró. Porque él va a fallar los goles. ¿Qué significa olvidarse de Giró? Significa. Que mi peor jugador. Que ya dije que era Vida. Ya dije que Vida era el peor jugador. De Croacia. Lo dije en el análisis de Croacia y las parejas de 3. Que es un jugador que. Se. La pasa muy bien dentro del terreno de juego. Y se desconcentra. Un jugador que se desconcentra. No lo puedo poner a marcar Mbappé. Ok. Sí. Que hay un lateral acá. Sí. Pero los laterales suben. Y te va a quedar igual Mbappé con vida. Ok. Cuando el lateral no llegó. Quedó Mbappé con vida. Y cuando Mbappé se pasó al lateral. Quedó con vida. Entonces. ¿Qué significa? ¿Qué significa? No hacerme cargo de Giró. Significa que mi peor jugador. Lo va a ir a marcar a él. Vida. Vas a ir a marcar a Giró. Y allí. Un jugador malo. Marca a un jugador malo. Y estoy tranquilo. ¿Ya? Entonces. ¿Qué había que hacer para este partido? Vida. En vez de jugar de central allí. Simplemente lo coloco acá. Del lado de Giró. Ah. Mira. Giró está jugando por allá. No está jugando al centro. Vida. Muévase para allá. Problema solucionado. Ah. Que Giró se cambió otra vez. Vida. Cámbiate de lado. Se cambió con Mbappé. Que eso no iba a ocurrir. Ah. Porque no iban a sacar a Mbappé de su posición. A lo más quedado al medio. Y en ese caso. Igual me conviene. Dejar a vida allí. Igual. Ya. Pero no fue el caso. Giró jugó allí. Todo el partido. No hubo las rotaciones. Recurrentes. ¿Por qué no hubo rotaciones? El 4-4-2 rotacional de Zidane y de Champs. Porque Croacia. Te parte la cancha en dos. Y. El técnico de Champs dijo. Yo no voy a. Ni siquiera lo voy a intentar. Voy a poner a mi mejor gente de este lado. Está Griezmann acá al centro de este lado. Y está Pogba. Ya vamos a utilizar a otro como Pogba. Y estaba Pogba inclinándose de ese lado. Y si aparecía por el otro lado. Aparecía ya acá donde no hay número 5. Donde no hay medio campista defensivo. Y donde ahí sí se puede. Es como la excepción de la regla. Pero si lo sabes hacer. Ya porque Argentina no lo supo hacer por ejemplo. Entonces de Champs puso a toda su mejor gente por el mismo lado. Y se olvidó de las rotaciones. Por eso Jiro quedó allá arriba todo el partido. Entonces ese fue el otro error. Del DT. De Croacia. El primer error fue colocar a vida. Y el segundo error. Ah perdón. El primer error. Fue continuar. Con Subasic. Y no colocar a Dominic. Porque él es un seleccionador. Y. El segundo error. Fue que vida. Tenía que ir a marcar a Jiro. No a Mbappé. O sea. ¿Cómo se te ocurre que tu peor jugador va a marcar al mejor jugador del otro? O al jugador más talentoso del otro equipo? Porque yo dije antes del partido. Que el secreto de Francia era Pogba. Y si bien Mbappé. Ok. Desbordó muchas veces. El que convirtió el gol del 3-1. Fue Pogba. Y lo hizo porque le pega con las dos piernas. Porque si hubiese sido otro jugador. Cuando le pega con la otra pierna. La manda al otro lado. Ok. Y si se acomoda. Ya lo bloquean. Ok. Yo lo dije antes del partido. Que Mbappé se lució. Sí. Brilló Mbappé. En eso estamos de acuerdo. Ok. En cuanto a talento. Mbappé fue el mejor de la cancha. Ya. Pero en cuanto a resultado. Resultado práctico. Fue Pogba el jugador determinante. Digámoslo así. 3-1. Se halló el partido. Ok. Ya que podemos discutir. Que los dos primeros goles. El árbitro incidió. Sí. Pero los. Los equipos tienen que saber. A manejar las crisis. Ok. Croacia no supo manejar la crisis. Ok. Si el árbitro está. Cobrando mal. Tu equipo tiene que saber. Manejar esa crisis. Ok. No estoy justificando. El arbitraje. Porque me parece. Que es el peor arbitraje. De una final. Desde la del 90. Donde se cobra aquel penal. Contra Argentina. Ok. Ese arbitraje fue horrible. Y este arbitraje. Es injustificable. Especialmente cuando existe el VAR. Ok. Esa primera falta. Ok. No fue falta. Y no se aplicó el VAR. Yo entiendo que hay circunstancias del VAR. Por reglamento. No sé por qué razón. Todavía no se puede utilizar para todas las jugadas. Ok. Pero bueno. Ahí lo dejo. O sea. Si vamos a utilizar el VAR así. Entonces mejor no lo utilicemos. Ya. Ahora. Vida. Tenía que ir a marcar a Giroud. Y eso no ocurrió. Y básicamente. Entonces. Eso fue lo que ocurrió. Dos errores acá. Del técnico de Croacia. Y un error. Y un acierto. Varios aciertos. De Shams. Uno de los aciertos fue. Colocar a Griezmann y Mbappé del mismo lado. Y decirle a Pogba. Que también se metiera para ese lado. Entonces. Dos aciertos. Dos desaciertos. Y lo que habíamos comentado de. A Rakitic. Ya habíamos dicho de Rakitic. Que. Se tenía que. Pegar. Más. Hacia la orilla. Para que él hiciera. En lo que él es bueno. Que es cambiando de lado. Con un pase muy exacto. El ataque. Cambiar de lado el ataque. Esto sucedió para en el segundo tiempo. Creo que hubieron dos o tres. Donde Rakitic. Si lo hizo. Y donde acá recibía el lateral. O uno de los otros jugadores. Y hubo uno incluso que hasta Piazza. Cuando entró. Lo recibió allí. Y tenían mucho tiempo. Y mucho espacio. Para dominarla. Y hacer un centro decente. Pero solo se hizo a final del partido. Ok. Esto había que hacerlo desde el comienzo. Si. Las tácticas buenas. No vas a esperar hasta el final. Ok. Eso no sé si fue orden del técnico. O si fue iniciativa propia de Rakitic. Ok. Porque el técnico definitivamente es muy pobre. Muchos me preguntaban de por qué. Me escribían de que por qué. Pensaba que Croacia podía ganar la final. Bueno. Porque. Cuando uno. Sabe lo que tiene que hacer. Uno espera que la otra persona lo sepa. Ok. Pero definitivamente el técnico de Croacia es un nivel muy bajo. Ya. Llega a la final. Por la cantidad de estrellas que tiene. Porque el sistema. Es el mismo sistema del 2012. Ya los jugadores. Lo saben utilizar. Ejemplo. El ingreso de Brozovic. En la parte final del campeonato. Y son algunas cuestiones que. Lo ayudaron a llegar a la final. Pero nada más. Ok. Lo de vida es algo primordial. Ya. Esto ha sido todo. El análisis por el. La final. Así que. Si les gustó este video. Le pueden dar. Manito para arriba. Me gusta. O un like. Lo pueden compartir. Así más personas ven el video. No olviden suscribirse. Y darle a la campanita. Así. No se pierden. Mi próximo video. Y les llega una notificación. Me pueden seguir en Twitter. En la descripción. Voy a dejar un link. Donde. Está. Mi Twitter. Y si me desean hacer alguna donación. También hay un link. Para aquello. Se despede ustedes. La Biblia del Fúrgol. Del. Fúrgol.